Al menos ocho palestinos han muerto este lunes en la franja de Gaza en nuevos bombardeos israelíes, entre ellos dos mujeres y una niña. El ejército israelí confirmó el lanzamiento de 80 ataques aéreos que destruyeron cuatro viviendas en Beit Lahiya y una mezquita en la ciudad de Gaza. Según Tel Aviv, el templo era utilizado para almacenar armas. También fue bombardeada otra mezquita en Beit Hanun, que según las mismas fuentes, servía de lugar de reunión para militantes de Hamas. Egipto, mediador en el conflicto, ha pedido el cese inmediato de los ataques y ha propuesto una nueva tregua indefinida que aún no ha sido aceptada. Desde el inicio del conflicto, en julio, han muerto más de 2.100 palestinos, entre ellos 400 niños, mientras que del lado israelí las víctimas son 68, en su mayoría militares. También ha continuado este lunes el lanzamiento de cohetes desde la franja. El escudo antimisiles israelí derribó decenas de misiles disparados por Hamas. Las familias de israelíes que viven cerca de la frontera han abandonado sus hogares en busca de otros lugares más seguros.